Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Señor, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Corazón manso de Jesús, en vos confío. Corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh dulce Jesús, en vos confío. Corazón, en vos confío. Occéntame en vos confío. Y Foster, asumete, en vos犬. Yo confío. todo mi ser a tu sacratísimo corazón. Quiero volver a nacer. Te entrego mi corazón. En esta necesidad que aflige mi corazón, yo confío en tu gran amor que me da el valor para salir victorioso y alcanzar mi paz interior. Tu compasión es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado. Aunque soy un pecador, conozco tu corazón, pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor. Quinto día. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Mateo 14, 14 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús y Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Lucas 4, 40 Te invito ahora a que hagamos esta reflexión. Jesús siempre pasó sanando a todos los enfermos porque sentía compasión. También tú puedes ser sanado. Por eso deja todas tus tristezas, frustraciones, fracasos, deudas en las mejores manos. Vuelvo a empezar, pero con Cristo, Él victorioso. Él mismo Jesús dijo en su palabra Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. No lleves esa carga, arrójala al mar de la misericordia divina y tu alma obtendrá descanso. Oración al corazón de Jesús Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión Oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo el verdadero Dios el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos a los pecadores a los tristes a los débiles a los que están lejos de ti En oración entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz todo lo doy ni existir mi corazón a ti me quiero me quiero apegar solo a ti vivir por ti seré tuyo yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti no olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de Jesús mi querido hermano hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como es el corazón de Jesús es lo más grande el corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada tan amorosa que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones si si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario yo sugiero esta puede ser sagrado corazón de Jesús en vos confío además ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al whatsapp más 57 321 972 1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com nosotros siempre el ministerio de intercesión todos los días oramos por tus necesidades hay a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita y suscribirse también invitar a más personas pueden hacerlo de esta manera donde aparece la palabra suscribirse de color rojo oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita suscrito eso es todo les motivo para que entren a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento y ojalá no pierdan todas las noches entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de dios todos los días también subimos un video que es los evangelios del día a través de la palabra que da vida son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube ahora mis hermanos los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador no se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novela tú lo doy mi existir mi corazón a ti me quiero apegar solo a ti vivir por ti ser tuya yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti por amor yo me rindo a ti 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 solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti solo a ti solo a ti solo a ti por amor solo a ti solo a ti solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti